Anka, tu problematic bebe, esta vez junto a Bajal. Me reporto en tu zona, la de diamaculona, por esta cuerpa tu te mudas a Barcelona. La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. Me pregunto, ma, que tal se queda moverlo, si se lo demuestro yo ya se entretenerlo. Desde que me pego se que quiere probarlo, los diamantes no le fían, se que puede pagarlo. Nene, soy una popieta en París, en un Bima todo blanco, color crema y tapiz, el tema uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo, en eso soy una min. Nene, soy una popieta en París, en un Bima todo blanco, color crema y tapiz, el tema uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo, en eso soy una min. La sandalia con blim, el etiquete a los Lil' Kim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. Las sandalias con blim, blim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. Canta salvaje, no le baja ni un porcentaje, ella es corriente pero de alto voltaje, aquí te traje algo pa' que te relaje, puesto pa' hacerle ese booty un homenaje. Y pégate que quiero sentir tu equipaje, cuerpo de nuevo a meterle con corraje, tú tienes tu flow pero yo tengo el mío. Tanto diamante que me descalofrío, acá arriba hace frío, que me congelo, patinando como en Disney sobre hielo, brillando como las estrellas en el cielo. Y el piquete se mami, te lo cancelo, me acerco lentamente, la viro de frente, contacto frecuente, tu cuerpo lo siente. A mí lo que me gusta es que eres independiente, distinta y diferente, follow me now. Mene, soy una pop, pierda en París, en un Bima todo blanco, color crema el tapiz, en un Bima uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo en eso soy una mía. Mene, soy una pop, pierda en París, en un Bima todo blanco, color crema el tapiz, en un Bima uno de hierba y otro más de hachís, si se trata de romperlo en eso soy una mía. Las sandalias con blim, blim, el piquete a los Lil' Kim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. Las sandalias con blim, blim, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. La sandalia con bling bling, piquete a los Lil' Kim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team La sandalia con bling bling, solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team